Soy Sudas Caso, miembro de Pastelería Caso, fundada en 1890 en Huesca. Mi bisabuelo fundó una panadería, su hijo abandonó la panadería para dedicarse a la pastelería y posteriormente mi padre es el que le da el gran empujón para llegar a donde estamos hoy con la cuarta generación. Y en actualidad tenemos tres establecimientos en Huesca, Zaragoza y Madrid por orden cronológico. Y nuestros productos fundamentales son el pastel ruso, los turrones, la chocolatería. Para nosotros es irrenunciable la calidad, por lo tanto la elección de las materias primas tienen que ser las mejores, eso por supuesto. Pero además hay un plus y es que no utilizamos ningún conservante, ni colorante, ni aditivo. Jamás ha entrado en casa ninguno de esos productos. Nuestro último proyecto ha sido la creación de la Corona de Catalina de Aragón, basándonos en un cuadro del Museo Thyssen. Hemos estudiado los ingredientes del pasado, del renacimiento, los hemos traído al presente, los hemos trabajado y hemos unido tradición y evolución para poder ir al futuro. Es fundamental, como no utilizamos ningún conservante ni aditivo, para mantener la calidad, la frescura del producto, contar con sistemas de frío excepcionales. Por ejemplo, ya lo hacía mi abuelo cuando en Huesga pone el primer mostrador frigorífico. Estamos hablando de 1940 a lo mejor. En el proceso de nuestro producto estrella, que es el pastel ruso, necesitamos sí o sí el abatidor. Eso nos permite que en muy poco tiempo tengamos el producto preparado para ser distribuido, por ser empaquetado. Es una facilidad enorme la que tenemos con el abatidor. Desde hace cuatro años, que trabajamos con Evinox, hemos podido mantener la calidad y la frescura y a la vez expandirnos porque nos permite elaborar con mucha más facilidad. Para mí la frescura es comer este bombón de fresa natural, con ganas de fresa dentro, todo frescura, frita, maravilloso.